El segundo ejercicio, atiendan primero, lo mismo, primero con las unidades, empezamos, 3 por 5, 3 por 5, 15, dejo el 5, llevo el 1, ahora por las decenas, 3 por 4, 12, más 1, 13, ah no, siempre en orden, unidades, decenas, centenas, ahora, antes de pasar al segundo, borro lo que he llevado, y dejo un espacio, y continúo, 2 por 5, 10, dejo el 0, y llevo el 1, 1, ahora por la decena, 2 por 4, 8, 9, en orden, fíjense el orden que estoy respetando, ahora sumo, el 5 está solito, 5, 3, más 0, 3, 10, finalmente, 1 más 9, 10, Cuento, 1, 2, 3, puntito, 1035, copien por favor.